Las parejas más marqueteras conformada por los hermanos Austin y Zahid Palau y sus respectivas novias Flavia Laos y Alejandra, más Fabio Agostín y su pareja, decidieron disfrutar sus vacaciones en Brasil y pasar año nuevo en tierras cariocas. Las tres parejas se divierten haciendo diferentes actividades y recorriendo las playas cariocas. Todo esto es compartido en sus redes con sus seguidores. Y justamente a través de las redes de Flavia, se publicó un video grabado por Fabio, quien captó a Zahid y a Austin en un romántico momento con sus novias. Flavia y Alejandra se lucen en los brazos de sus parejas en la piscina del hotel donde se hospedan. Los hermanos Austin y Zahid abrazan a sus novias y le dan románticos besos mientras disfrutan del agua. Sin embargo, el público no se olvida del tremendo ampay de Zahid Palau con la joven modelo Melisa de 23 años, con quien la agarra de la cintura y coquetean en un concierto. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bro. ¡Suscríbete!